Me es malo poner al demo en el PC mientras veo algo Es que tengo un calor que flipáis, tío Ahí estoy, chavales Esa es la cara que se me queda cada vez que entro al trabajo, tío El caso es este, ¿vale? Esto es lo que he puesto yo Si este a gusto me da la vida, pues intentaré pasar alguna screen pre-LCQ De a todo el equipo que se la juegan Por el momento tenemos a todo esto Tengo el mega elierto para los equipos que no me tenía agregados Y tenemos a Tingo Wuchiki A Ecclesia Esport A Repri Totem A Futisport, a Finqueso y a Drive Gaming, ¿vale? La cosa de esto es que se habla y se especula lo de siempre Lo de siempre y con todo el año es con China Esta vez le han dado tres huecos, tres spots a China Pero ahí llega la cosa de los visados Si China le permite los visados a los jugadores Saldrán y podrán jugar Que no se lo permiten Habrá un problema porque Pasará como lo del año pasado El año pasado fue que había creo que dos spots O un spot No había dos spots creo Y unos lo perdieron Y el otro le faltaba la mitad de los jugadores Así que jugadores que sí podían dar a otro equipo Se juntaron para jugar en ese spot En el LCQ ¿Vale? Que al final llegaron a World Con la montería Llegaron al Mundial Si pasa eso ¿A quién creéis que deberían darle el spot? Es decir, imaginaros por un momento que este equipo No puede llegar a clasificar Al LCQ porque no lo dejan salir del país ¿A quién le daréis un spot? ¿A Norteamérica? ¿A Sudamérica? ¿O a PAC? Porque obviamente a EMEA no le van a dar un spot mal Si fuese solo un spot ¿A quién se lo daría ahí? ¿A Norteamérica? ¿Y en Norteamérica quién pasaría? Norteamérica ¿Vale? De Norteamérica Pasaría 7MN Sería un spot para el 7MN Que está a 35 puntos de De Luminosity De Sudamérica Sería a S. Cacarelas Que está a 44 puntos de Tinkeso Y de A PAC Sería a Coco Loco Que está a un punto Joder Cómo ha estado al final ¿No? A ver, si fuese por punto Obviamente se lo da a Coco Loco Se lo da a Coco Loco En plan No, miento Si fuese por punto En plan de puntos generales Se lo dabas a A S. DMN Por tener 301 Independientemente De cuánto se lleve con Luminosity 301 puntos Es mucho más Obviamente que 260 Y que 277 Si fuese en 2 spots Lo mismo S. DMN Y Coco Loco Porque Si no tenemos mucho Para ese Cacarelas Pues bueno Tiene menos puntos Entonces Ya sabemos que 1, 2, 3 Seguro que 100% que va Siempre pasa eso Siempre pasa eso De que Al final Tarde en pleno Pues van Estaría guay Estaría guay Que fuese alguno Pero si van los 3 de China También me gustaría Porque creo que China Puede demostrar bastante nivel Puede enfrentarse equipos De la misma región En el CQ Como pregunta Me lo está diciendo O como afirmación No deberían Es decir El año pasado Se hizo De esta manera ¿Vale? Se hizo Que había 3 Vale Lo voy a esperar Un poquito De mi LLCQ ¿Vale? Porque así Hablo un poquito De esto ¿Vale? Este es el LLCQ Son 12 equipos ¿Vale? Que estáis viendo De todo Donde podéis ver Si ponéis por encima El cursor Pues veis aquí Los que son de Drive Los que son de Lumin City Foot Tal, 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 tal ¿No? Entonces llegamos a los de China Que son Pues esto Wild Engine Que es lo antiguo BC Gaming Aquí es Today Dynamite Y Sabe Dios Cómo te llamas Y aquí De Felice Midgap Story Action Y Hurt Kong Que ya sabéis Que estamos viendo Sus finales mensuales Para el clasificatorio Del LLCQ Con Spuke Y con Charlie Y con Casta Si no recuerdo mal Así que bueno De eso Hay 4 grupos Es decir 4 grupos De 3 ¿Te puede tocar Con alguien De tu mismo De tu misma región? Creo que sí Pero se va a hacer De una manera Para que no te toque Es decir Si por ejemplo Sacan papelitos Que espero que esta vez Se ven los papelitos Y se ven en plan Encima de la De la mesa Porque cuando se acaban Los papitos El año pasado No sabía Donde los sacaban ¿Vale? Y a mí eso me parece Un poquito Un poquito Deleznable ¿No? Pero bueno Lo hacen en plan Con bombos de 4 Es decir Meten 4 Meten 4 Y meten otros 4 ¿Vale? En los bombos Va a salir Primero 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 ¿Vale? Y en ese bombo Meten A los primeros de región Es decir Meten A los primeros de región De lo que te ha quedado Lo que te voy a decir A lo mejor meten a Thrive Meten a Ogurchiki Meten A Tosis Lotus Son 5 regiones 2, 3, 4, 5 Sí No sé cómo van a hacerlo Tío No sé cómo van a hacerlo Pero bueno El caso es que Si te toca Si por ejemplo Sale Totem Y después de segunda Te sale por aquí Ogurchiki No te van a dejar Y Ogurchiki Se va a salir Al grupo B Por ejemplo ¿Vale? Esto Ya sabéis que El 24 de agosto Y el 24 de agosto Veremos Todo el día ¿Vale? Todos 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 O sea Van a ser Todos los partidos El 24 Esto es una locura Y después El día 25 ¿Vale? Que veis aquí Pues ya quedarán Los dos mejores De cada grupo Se enfrentarán aquí Y después Clasificar uno Veremos si Los chinos van todos Que estaría muy guapo La verdad O O se quedan A mitad Y podemos tener Otro equipo Como ese Cacalalas O como Coco Loco O como STMN Que es el primer año Que no clasifica Al igual que no clasifica Tampoco Oji Andrei no pasa ni de coña No tiene mucho nivel Bueno En LAN se crece mucho La gente No penséis que el nivel Va por lo que han hecho El año Sino que en LAN Porque a lo mejor Han tenido más delay O menos delay Y tal ¿Sabes? Que eso Puede pasar Bye